No es posible que haya tanta impunidad, que no es posible que gente que sí tiene delito salga y el que no debe nada 15 años. La señora Rosario vive en el Distrito Federal, pero vino al Estado de México para manifestarse frente a la Cámara de Diputados local. El motivo, dice, es una injusticia cometida hace más de dos años y que hoy tiene a su hijo Carlos purgando una condena de 15 años de prisión. El dragón lo traen aquí a Toluca y luego lo acusan de extorsión, portación y delincuencia. Aparte, más delitos los cuales se han visto desvirtuados por los magistrados. Explica que después de dos juicios y a punto de salir por falta de pruebas, la autoridad le fincó a Carlos un nuevo delito. Y aunque la parte acusadora no lo identificó como culpable, fue sentenciado. La parte ofendida fue, se caryó con él, se caryó con los policías, entró incluso al despacho de la juez. Le dijo, ¿sabe qué? El muchacho no es, dedíquense en agarrar el que a mí me robó. Esta mujer se encuentra desesperada. Asegura que la vida de su hijo y la de su familia fue destrozada, por lo que exige que las autoridades de la entidad hagan justicia. La justicia es buena, las leyes son buenas, quienes las aplican no. Camarógrafo Abel Olivares, Manuel Prado, Televisa Estado de México.